... Estamos casi en familia, pero la familia en la choza es grande y amplia. Desde aquí mandarles un saludo, bueno, agradeceros vuestra presencia y por supuesto mandarle un saludo a todas las personas que hoy nos van a ver en vivo y en directo a través de la televisión local, Telecuervo, nos van a oír por Radio Cuervo y también a través de los medios propios de la Ateneo Arbonaida. Evidentemente las circunstancias mandan, no podemos darnos abrazos, no podemos darnos besos, tenemos que llevar la mascarilla, pero bueno, lo importante es encontrarnos aquí un año más, por octavo año consecutivo y a pesar de los años uno se sigue poniendo nervioso, se te seca la boca, te falta el aire y eso quiere decir que el momento es importante. Las puertas de la choza de Juan José de la Santrísima Trinidad Francisco de Sales Moreno Jiménez, como he dicho antes, vuelven a abrirse. Os doy la bienvenida a esta choza particular que ya hubiera querido el charche, Juaniquín, tener un chabolo como este. O quizás no, ¿no?, porque la grandeza no se mide por lo material. Aquella choza en el Cuervo, dicen que situada frente a la venta de Santa Inés, en la que Juan José Moreno Jiménez y su familia se enfrentaron a los avatares de la vida durante largos años aquí en nuestro pueblo, es sin duda alguna uno de los hitos más grandes que ha conocido la historia de este pueblo. Fíjense si fue grande que sin que Juaniquí dejara nada grabado y sin que se conserve ni siquiera la certeza de la ubicación de aquella choza convertida en templo del cante y en lugar de peregrinaje, ambas cosas, la memoria de su cante y la leyenda de aquella humilde morada, han llegado hasta nosotros haciéndose corpórea gracias al profundo poder de la memoria. Fíjense si fue grande que hoy nos vuelve a reunir en torno a su legado, cuando ya ninguno de ustedes se lo esperaba, vamos, no nos lo esperábamos ni nosotros. Lo importante es que estamos aquí otra vez, aunque no sea en el vetusto patio de esas noches veraniegas, estrelladas, en las que tantos momentos hemos compartido en estos años atrás, pero repito que lo importante es volver a dejar que la luz de Juaniquín nos ilumine. Dicen algunos que de la cultura no se come y que cuando alguien tenga hambre, porque le demos de comer un libro a ver cómo le sienta. Triste mantra, mantra triste, que oímos una y otra vez desde determinados sectores. Máximes en tiempos de crisis y escasez, que en realidad no es ausencia de riqueza, sino ausencia de reparto. Lo que nos dicen es que un pueblo sin cultura acaba siendo sin duda alguna un pueblo arrodillado. Y un pueblo arrodillado, la historia lo cuenta, acaba siendo además un pueblo hambriento. Yo quisiera apelar hoy recordar las palabras de Federico García Lorca cuando decía que no solo de pan vive el hombre y que yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. En este Ateneo, en esta choza de Juanequín, se dan la mano a la libertad y la rebeldía, constituyendo siempre una indudable herejía contra la complacencia. Por eso, hoy queremos reivindicar y volver a hacerlo la importancia de la cultura en toda su transversalidad, desde su poder redentor y de empoderamiento para los pueblos, hasta la necesidad prosaica, esa mala costumbre que tenemos de comer todos los días. Porque de la cultura también viven muchos artistas, muchos promotores y muchos empresarios y técnicos de sonido. Y, por supuesto, no podemos dejar pasar la oportunidad para mandarle desde aquí todo nuestro apoyo. Por eso es necesario, es trascendental y es imprescindible que las administraciones en todos sus niveles territoriales apuesten por la cultura, por la dinamización de los pueblos a través de lo único que nos individualiza como especie, garantizando el compromiso mutuo entre las instituciones y el respeto entre iguales. Por eso, sin duda, es importante que hoy el Ayuntamiento del Cuervo esté aquí representado por su máxima autoridad, que es el alcalde, y por la responsable del área de cultura, que también nos acompaña. Quiero aprovechar para recordarle que Juanequín y su choza, la choza y Juanequín, son patrimonio cultural y humano de este pueblo. Así que, con esta reivindicación, les doy la palabra a ambos para que compartan este rato con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos y muchísimas gracias a todos los que están hoy aquí de forma presente en el Teatro El Molino. Este teatro que se encuentra ubicado en la Casa de Postas, a la que todos le tenemos también un cariño especial, porque son ocho ediciones, y las ocho ediciones hemos podido disfrutar de ese patio de huéspedes de la choza de Juanequín. Y muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, porque están trabajando hoy para que todos los que estáis desde casa podáis vivir en directo este ciclo flamenco, un ciclo flamenco especial, una octava edición de la que creíamos que este año no íbamos a poder disfrutar. Y al final, pues mira, ha llegado a finales de diciembre, pero la tenemos, la vamos a poder disfrutar. Y me gustaría dar las gracias al Departamento, a los técnicos del Departamento de Cultura, que han hecho posible que hoy, este año, podamos disfrutar de esta octava edición. También agradecer a la Diputación de Sevilla, que gracias a la subvención que hemos conseguido, podemos disfrutar también de esta edición. Y, por supuesto, pues gracias, Ateneo, porque cuando llegó la resolución de esta subvención, llamé a María Luisa, presidenta del Ateneo, y de momento nos pusimos a trabajar en equipo junto con Gonzalo, para que hoy podamos presentar una edición especial, una edición de la que todos vamos a poder disfrutar desde casa y aquí presentes en el teatro. Y solamente me queda deciros que gracias, que apostemos por la cultura, que la cultura es segura, y que disfrutemos de este fin de semana tan flamenco que hemos preparado. Muchísimas gracias. Bien, bueno, yo no me quiero tampoco reiterar en los agradecimientos, aunque también tengo que ser justo y dar a cada uno su parte que haya participado en esta edición. Decir que, en primer lugar, dar las gracias, como no podía ser de otra forma, al Ateneo, y lo digo en primer lugar porque todos sabemos también de que, para realizar cualquier tipo de actividad, muchas veces contamos con pocos medios a través del ayuntamiento, y en el momento que nos pusimos en contacto con la Ateneo, bueno, pues la verdad es que nos abrieron las puertas y vamos para adelante, sobre todo después de un año difícil, un año muy difícil que termina, donde todos sabemos qué es lo que ha ocurrido con el flamenco, donde grandes ediciones, como la famosa caracolá que tenemos aquí muy cercano a Jelebrija, se tuvo que suspender. Nosotros, desde el Departamento de Cultura, a todos sus técnicos y a la delegada también, a la cual también tengo que felicitar en el día de hoy, porque no han parado de trabajar intentando sacar cosas hacia adelante y siguiendo con la misma metodología de pedir subvenciones. Vamos a pedirlas, aunque vengan e intentaremos hacerlas como podamos, pero para que no se pierda nada. No se pierda nada relacionado ni con la cultura, ni con la juventud, que también ella es delegada de juventud, ni cualquier otra actividad que podamos realizar, siempre siendo seguros, y ya lo estáis viendo que esto está siendo seguros. La Ateneo, como bien comentaba Gonzalo, pues ya el año pasado estuvimos en esa edición, en la séptima edición y también estuve presente. Voy a seguir estando presente cada vez que pueda y sea por causa de fuerza mayor, porque para mí tengo que contar una pequeña anécdota muy sencilla y, además, que coincide en el tiempo. El 16 de noviembre del 2010 fue declarado el flamenco patrimonio, patrimonio de la humanidad. Ese día es mi cumpleaños, ya lo sabéis todos, que en el Facebook ya nos conocemos todos. Cada vez que coincide que es mi cumpleaños, yo no solamente me alegro por cumplir el año, sino porque también se celebra el Día Mundial del Flamenco, porque yo creo que hay que coger esa fecha también y marcarla en el calendario para saber realmente que esa expresión, que además salió de aquí de Andalucía y que es andaluza 100%, la hemos exportado al mundo entero. Creo que, como ha dicho Demi Gonzalo, no solo de pan vive el hombre, solamente de aceite y de cosas que exportemos, sino también estamos exportando flamenco. Y creo que hay por ahí datos muy importantes, donde el otro día estaba leyendo cosas de flamenco y se decía que incluso en Japón hay un montón de escuelas de flamenco. Yo creo que el flamenco trasvasa fronteras mundiales y donde esa expresión que nos dio aquí hace muchísimos años, en una choza, por ejemplo, como la choza de Juan y Quín, hace la intemerata de tiempo, pues siga hoy más viva que nunca. Yo termino dándole las gracias, como no, a todos los presentes. También las gracias a las personas que nos verán a través de los distintos medios de comunicación y a través de las distintas redes sociales, que estos cacharros electrónicos, como lo llaman mucha gente, son complicados, pero nos hacen estar más cerca. Esperemos que disfruten del día de hoy y al que pueda, en el día de mañana, venir también a la sesión que está más en clave local, pueda asistir. Ya saben todos que la entrada es muy sencilla, también tienen que traer un kilo de alimento no perecedero, pues que también asistan. Asistan porque creo que se ha hecho con mucho cariño, con mucho esmero, por parte del Ateneo, en preparar. Yo digo que in extremis, pero con muy bien hecho, con mucho trabajo, con mucho tesón, con mucho cariño, para que en el día de hoy podamos tener los actos que estaban previstos para hoy. Gracias, gracias también a todas las personas que después van a estar, como el compañero de los Caminos del Cante, como los cantadores y el cantador concretamente y la guitarra que van a estar después, y también a todas las actuaciones que van a estar mañana. A todos, sin dejarme a nadie detrás, muchísimas gracias y espero que disfruten, no solamente en esta octava edición, sino en la siguiente, que seguiremos apostando por la cultura, porque, como dice mi compañera, la cultura es segura y tenemos que seguir apostando por ella. ¿Vale? Muchas gracias. Yo me voy a quitar la mascarilla, aunque con la mascarilla estoy más guapo, lo reconozco. Bueno, pues muchísimas gracias a la consejera delegada de Cultura, Carmen Beato, y también al alcalde, Francisco José Martínez Alba, por esas palabras, por estar aquí acompañándonos, por participar, y volver a recordarle que, bueno, que Juanequín y su choza es nuestro patrimonio y que juntos seguramente podremos conseguir que sea lo que queramos que sea. Dice mucha gente que esta humilde choza, que no es más que una transmutación o recuerdo de la auténtica como un vehículo para reivindicar un espacio para el flamenco en el cuerpo, parida por el sacrificio de un grupo de jóvenes que allá por 2012 se lanzó a la aventura, se ha convertido por méritos propios no solo en cita obligada cada verano, sino también en ejemplo de cómo se pueden lograr muchas cosas con muy poco. Yo no sé decir si eso es verdad, si eso es así o no, pero sí sabemos quiénes y cómo nos han regalado el privilegio de comprender que esto, por lo que luchamos, tiene sentido y además es necesario. Claro, ¿y quién fue Juanequín? Se escucha todavía por la calle. ¿Y qué tuvo de especial? ¿Qué es lo que hizo? ¿Y por qué tanto ruido con Juanequín? ¿Por qué se convirtió en mito? ¿Qué hizo para merecer un festival flamenco a su nombre? ¿Y un lugar de honor en el universo del cante flamenco? ¿Qué le ha dado Juanequín a este pueblo y al flamenco? Si es que estamos en la choza, si es que aquí se viene a hablar de Juanequín, se viene a aprender sobre Juanequín. Pero yo es que no sé explicarlo. Yo no sé para qué me entendáis con claridad. Es que los caminos del cante son inescrutables y solo pueden ser explorados por la sabiduría real, la de verdad, que no es otra que aquella que tiene por hermanos y ameces al corazón y al intelecto y que se vierte al mundo por medio de la generosidad en la entrega y la magia en la palabra. Hay personas que marcan, que marcan de por vida. Aún sin pretenderlo. Y evidentemente nos tenemos que acordar de Alfredo Benítez, porque era una de ellas. Una vez, sentados en una terraza en un bar de Jerez, durante un curso que impartía José María Castaño, le oí decir una frase, una cita, que a mí desde entonces me marcó, ¿no? Y que decía que la locura es una sabiduría oculta sin la cual no habría verdad. Aquel mantra me persigue desde entonces y me reveló una filosofía vital que bien podría servir, no tengo ninguna duda, como motor de cambio para este mundo canalla y hostil. Alfredo, perdón, era un sabio. Era un sabio del flamenco y era un sabio de la vida. Era un hombre sencillo, era un hombre humilde, de mirada siempre curiosa y de voz baja. Decíamos hace un momento, hablando con José María, que si hay una palabra que lo pudiera definir, era la pureza, ¿no? Era una persona pura en todos los ámbitos de la vida. Alfredo poseía la llave maestra capaz de abrir las puertas del oculto. Alfredo tenía además la capacidad de conducirte sin billete ni peaje y sin avisarte ni siquiera hasta el origen profundamente humano del cante. Y hago mía las palabras de mi amiga y compañera María Jesús. Porque Alfredo era maestro porque inventó una nueva manera de estudiar y de escuchar el cante. Y era sabio porque navegaba en una dimensión sensitiva, superior e inexplicable. Y claro, es evidente, si Alfredo era considerado como maestro sabio del flamenco en Jerez, está claro que este título convalida para el resto del planeta. Puesto que su luz iluminó esta humilde choza durante años, puesto que su llave nos abrió la puerta de entrada al universo vital, geográfico, artístico y psicológico de Juan y Quín, en esta choza no podemos conformarnos y no lo vamos a hacer con llorar su pérdida, sino que sentimos la obligación de beber de su legado y llevarlo por bandera. Porque conocer a Alfredo y disfrutar de su sabiduría no mereció la pena, mereció siempre la alegría. Porque fue en la mano de Alfredo, de la mano de Alfredo como la choza, se hizo cabal. Y hoy queremos rendirle nuestro humilde homenaje con este vídeo en el que recordaremos algunas de sus intervenciones en las diferentes ediciones en las que nos acompañó. Va por ti, maestro. Gracias. En la mitad del siglo XIX, imagínate lo que es eso, ¿no? Como cantaba este hombre. Este hombre tenía algo especial. Comunicaba de una manera distinta, porque cuando la gente iba a buscarlo a una choza era por algo. Algo decía, no sabemos lo que ocurría en Ereco, la famosa balola. Todos los cantadores, Camarón, Mairena, Fosforito, todos llegaban allí. A escuchar a aquella vieja que decía cosas muy raras. No ganó dinero, no sabía lo que era la playa, nunca salió de su casa, pero cantaba de una forma que volvía loco a cualquiera. Y la gente iba a buscarlo. Algo similar ocurrió con Guaniquí. Guaniquí comunicaba el cante de una manera tan especial que la gente venía buscando. En una chosa donde viviera, en una chosa donde viviera, en Telebrija y el cuervo. Guaniquí debió de tener una garganta muy buena, porque conseguir esos altos debe de ser, y sobre todo luego, comunicar el bajo con dolor. Debió de ser una garganta buena y un corazón enorme. Esos cuatro estilos eran de él. Basado, casi todo, en cantes muy ancestrales. O por lo menos él los copió de quien fuera, del gitano que fuera, de la época, y él lo comunicó de una manera especial. Lo amordó a su forma. Lo amordó a su forma. Que va viviendo poco a poco. Cuando está en plena facultad, se atreve a hacer el ascenso tonal que hace en la soledad número 2. La subida que ha hecho Benito. Pero luego va reduciéndose en sus facultades y el tiempo va siendo mella en sus facultades y él va dulcificando el cante. Ya no es bravo, no es bravío. Empieza a dulcificarse. La gran soledad de oro que él comunica, que luego ve perfectamente, que empieza a contar la historia, después la protesta y después llora el tercer verso. Tiene tres modalidades emocionales. Contar primero la historia, subir tonalmente hasta perder lo que hace la Fernanda, hasta perder la voz. Y Dios no lo remedia. Y después cae el sentimiento de aceptación. No sabrías decir qué va a ocurrir en la historia. Es narrativo. Tengo un hijo perdido. ¿Qué es lo que viene detrás? Puede ser otra cosa. El día menos pensado. Son narrativos los primeros versos. Pero el ascenso, la protesta, el estado protestativo, el verdadero, la verdadera comunicación viene en el segundo verso, cuando él protesta. Le protesta a la vida el sentimiento que tiene. Y el tercero es el estado de resignación. Cuando él dice, esto es lo que siento yo. Tengo un hijo perdido, que si Dios no lo remedia, yo voy a perder sentido. Está claro cómo es una vivencia directa, es un diálogo con la vida. Y eso es lo que le ha dado la gran belleza. Por eso España, toda Andalucía, tomó esta soledad para decir, la soledad de Guariquí es esta. No tiene plata. Pero eso produjo un impacto emocional imponente. Como un ritual esotérico, donde no interesa ganar dinero, sino escucha a mí, porque necesito que tú me escuches, necesito sentir. Necesito sentir. Entonces, en aquellos momentos donde el dinero no premiaba la labor humana, era muy necesaria la comunicación directa de ser humano a ser humano, para que nos enteráramos de cuáles eran nuestros dolores. Hay un misterio en su sonido, que por eso él está hoy vivo. Cada sonido tiene una historia. Una historia del pasado, Cerneta, Frijones, los cantadores aquellos de los 1840, 50. Él recogió esa herencia y le dio un giro. Y por eso se llama el cante de Guariquí. No es el cante de la Cerneta. Si lo analiza, ve que la Cerneta influyó en que él cantara así. Pero el cante de Guariquí era el cante de Guariquí. Porque él tenía un don para transmitir. Es que Guariquí no cantaba bello, cantaba humano, cantaba dolido. Contaba la vida, el dolor de sus hijos, de su vida, del campo, de las miserias. Es que esa es la historia. Él no necesitaba cantar bien. Él decía el cante. Seguramente no sabemos si la voz era dulce, profunda, quebrada. No sabemos. Pero sí es verdad que me extraño como hoy Guariquí está tan vivo como puede estar Napoleón o Alejandro Mano. Está vivo en el cante. Era lo que contaba, no lo que cantaba. Por lo tanto hay cantadores muy famosos que no tienen ni idea del espíritu que comunicaba a Guariquí. Guariquí le cantaba la vida. No necesitaba adornar los cantes. La periñaca lo adoraba. Decía que era muy especial, que transmitía con una facilidad enorme. Las familias de Tiborrico, el Tati, Juanichil Manijero, todos cantaban por Guariquí. Entonces, Guariquí, ¿qué pasó? ¿Quién era? ¿Qué producía? ¿Qué sonido producía? Para que, como digo, esté hoy vivo. Así que nos podemos llevar 20 años viniendo aquí y Guariquí va a decir cosas nuevas. Pero era un hombre de corazón. Si tú miras los tonos, mira cómo proyectan los cantes, ve que era un hombre emocional, sentimental. Y eso tiene un valor. Para nosotros eso es especial y sí. Porque ese es el valor de nuestra cultura, del corazón. Como digo, no del bolsillo, por favor. Eso es demasiado frío. Si mira la historia discográfica, de Lebrija para allá, Sevilla, toda la zona de Andalucía, nadie canta por Guariquí. Guariquí redujo a un espacio corto su historia sonora, su arte, lo que fuera que él produjo. Lo mismo que ocurrió con ciertos cantadores que no salieron del terrumio, como ocurrió con la bolola, que toda España venía a escucharla, ocurrió con Guariquí. Guariquí produjo un sonido especial que hoy es como un nombre del sonido. de la música. Guariquí está vivo. Hoy a un científico le dan premios por el descubrimiento de no sé qué. Los matemáticos, los políticos. Pero, ¿y el tesoro que ha dejado este hombre sonoro, que todavía después de tantos años, todavía está vivo? Todavía nos acordamos de él, un hombre que quizás fuera analfabeto, que no produjo ningún impacto social importante, sino tomó una zona, puso un sonido y todavía la gente está enamorada de ese sonido. No, 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 no. Bueno, yo creo que después de haber visto esto, tampoco hace falta decir mucho más de quién fue Alfredo y de lo que nos regaló aquí en la choza de Guariquí. Esto es un monumento a la sabiduría flamenca, es un vídeo que deberíamos ver una y otra vez en bucle, que incluso deberíamos ponérselo a nuestros niños en los colegios, ¿no? Para que sepan o que empiecen a enterarse de quién y por qué fue Juanequín y por qué está en la historia de nuestro pueblo. Evidentemente hablar del legado de Alfredo Benítez en la choza es hablar también del legado de José María Castaño y los caminos del cante. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos. Maldito sea este año 2020, maldito los dolores que nos deja, las incertidumbres, los miedos, los vacíos y esos recuerdos convertidos en clavos ardientes a los que muchos se han tenido que agarrar antes de tiempo. Demasiadas pérdidas, demasiadas despedidas, demasiadas lágrimas, demasiadas ausencias. Demasiada gente pagando y penando injusticias en la muerte, pero también en la vida. ¿Y cuánto de esto no hay en la verdad del cante y en la verdad del legado de Juanequín? La silla donde yo me siento, las neas se le han caído de pasar tantos tormentos. Yo tengo un hijo perdido y si Dios no lo remedia, voy a perder sentido. Su hijo perdido, Castro, José, el mojiconero, el maestro, que enfrentó la barbarie genocida de hombres y de la libertad de pensamiento, con las únicas armas de la libertad, de la palabra y de la cultura, y que pagó su atrevimiento con cárcel, persecución y sacrificio. Se nos aparece otra vez de manera constante y pertinada como la necesaria luz que nos guía en este camino. En su nombre elevamos la voz y reivindicamos el ejemplo vital de estos dos gitanos bajo andaluces que forman parte de lo que hoy somos como pueblo. Y en su nombre enarbolamos la bandera de la sangre. Porque si esta choza es, se debe en gran medida por lo que nos aporta precisamente la sangre de Juanequín, su descendiente. Si esta choza es, es porque su familia es. Es porque su estirpe cada año, en verano, retoma la senda de esta casa de posta y se conduce para acudir a la llamada del Ateneo. Capricho del destino, quién sabe, que sean ellos los que ahora peregrinan siguiendo el eco de la memoria de Juanequín. Para atendernos humanos, para entregarnos sus vivencias, para llenarnos de vida e ilusión, para convencernos de que todo sacrificio nunca será en vano. ¿Tú qué dices, Tiro Andrés? Le voy a dar las gracias a nosotros, a estos señores que están haciendo lo imposible porque esto sigue para adelante. Y al ayuntamiento, al alcalde, pues sus granitos de arena que están poniendo. Al cuervo, al cuervo lo quiero y yo como, voy a ver, he estado aquí en esto, jugando aquí, cogiendo niños de gorriones, cuando era chico, hay que meter ahí, quiero ir al cuervo. Querido, si es que ya le hiciste la biblioteca, la podemos llevar un poco más, un poquito más adelante, un poquito, cada uno que arrime lo que pueda, porque la cosa está un poquito estrecha. Pero, ¿qué vamos a hacer? Que quiero a ustedes mucho, ya está. Que quiero a la vida, y a mis primos y a ellos. Adiós, pero más. Es que él era así. Castro, el último nieto varón de Juanequín. No sé cómo le irán las cosas por el otro barrio, porque aquí sigue estando el mundo revuelto. Y la trinchera sigue estando en pie, la choza sigue estando en pie. Miro para la puerta, y parece que en cualquier momento lo voy a ver aparecer, con esos brazos abiertos, que no se hubiera podido resistir a darnos un abrazo, y esa mirada celeste, transparente, sin trampa ni cartón. Con ese bastoncillo marcando el compás, el compás que pausa el paso de los años. Sus recuerdos, sus vivencias arraigados al cuervo, que entonces prácticamente casi ni era. Y sus ganas de venir, sus ganas de volver. Siempre decía, ¿yo cómo me voy a morir si yo tengo que venir otra vez a la choza? Todos los años repetía lo mismo. A pesar de sus ocho décadas de vida, sus achaques de salud y la distancia, siempre quería volver. Ese es el verbo que lo define. Fiel a la cita, un año y otro, ilusionado, como un chiquillo, la ilusión le salía por botones. Por eso no se quería morir, porque cada vez que volvía a la choza, el tiempo parecía caminar hacia atrás, y durante un rato era feliz, y lograba, además, que nosotros también lo fuéramos. ¿Cuántos momentos bonitos y emotivos nos ha regalado el Tito Andrés? ¿Cuánto cariño, cuánta gratitud? ¿Cuánto y cuán fuertes son los lazos y los vínculos que nos unen? No todos pueden presumir de haber descubierto y abrazado la verdad de la choza. La verdad con mayúsculas, el sí. Ahora, se sienta al ladito de Juaniquí. El amigo Castro se sienta al ladito de Juaniquí. Y aquí estamos esperando que en la próxima edición baje y nos cuente cómo fue su cante. Así que para él, para su familia que está aquí para recordarlo y para toda su casta, va un recuerdo bonito y emocionado de parte de todos los que damos vida a la choza. Lo que me está pasando se lo contará a la tierra cuando me estén enterrando. Triste flor, que más naciste desgraciada por tu suerte. En el primer paso que diste te encontraste con la muerte. Si te cortes o dientes, si te dejo con la vida es dejarte con la muerte. Paso por tu puerta Paso por tu puerta Cogí un puñado de papeles Ay, que todos se me volvieron Mosquetas Coge un puñado de papeles Ay, que todos se me volvieron Mosquetas Llevame una vuelta Y dame unos paseitos Que me están a batallar En tu puerta ¡Ven acá, mujer! Pues va ese vídeo y esas palabras en sus recuerdos y el compromiso de seguir teniéndolo en el corazón y en la memoria. Así que ahora ya no queda nada más que comenzar. Las puertas de la choza ya están abiertas y es el momento pues de dar las gracias de nuevo para que este espacio siga siendo una fortaleza para que nos sigáis acompañando para que sigáis con nosotros Dar las gracias al Ayuntamiento del Cuervo nuevamente a la Diputación de Sevilla por apostar por el festival Dar las gracias a Telecuervo Radio Cuervo por poner sus medios como vehículos para llegar hasta la gente Gracias a la Federación de Ateneos de Andalucía que también aporta su grano de arena a nuestro amigo compañero de siempre desde la primera edición Toma Sonido por ser para todo También a la Farmacia Sánchez Mingorance por arrimar el hombro como siempre y gracias sobre todo a quienes dan vida a este Ateneo Así que nada a disfrutar del flamenco de la sabiduría del cante y ya sin dilación pues vamos a entrar en faena maestro y yo suelo acostumbro porque sobre el papel siempre se plasman las ideas y no te dejan nada detrás pero para presentar los caminos del cante me quería lanzar a la piscina sin agua y decir lo que me saliera del corazón Cuando en 2013 nos lanzamos a la aventura pues llegamos hasta siguiendo los caminos del cante traspasando esta frontera que construimos los hombres llegamos hasta José María Castaño y su programa de radio auténtica referencia en Andalucía no solamente por hablar de cante y de flamenco sino por convertir su programa en un instrumento educativo por un legado en un legado didáctico impresionante que tiene una legión de seguidores y que bueno que hoy pues lamentablemente por malas decisiones e infortunadas prácticas pues después de 28 años desaparece de golpe y borrazo de la parrilla Cuando acudimos a ellos en 2012 nos tendieron la mano sin condición absolutamente ninguna y desde aquel momento construimos una verdadera autopista que traspasaba la tierra albariza que une el cuervo y Jerez en un constante camino de ida y vuelta donde no existían fronteras ni peajes y que hasta hoy se mantiene se mantiene vivo Siempre han estado para la choza de Juanequín en todo lo que le hemos pedido Decía antes que el legado de Alfredo evidentemente es también el legado de los caminos del cante y de José María Castaño y hoy en la choza de Juanequín en su choza porque ellos son pilares fundamentales de este festival no podíamos menos que darle su lugar y aprovechar para reivindicar un instrumento que no se puede perder Los poderes podrán tomar decisiones pero somos el pueblo somos las personas y los colectivos los que tenemos la capacidad para reclamar su vuelta a donde merece Hoy nos trae tenemos la fortuna y el privilegio de disfrutar de su nueva obra casi casi en estreno ¿verdad José María? tenéis en la puerta varios ejemplares de su nuevo libro dedicado a las varizuelas a ese tercer barrio gitano y flamenco de Jerez yo no me voy a extender porque los secretos va a ser el mismo quien no los desgrane simplemente reiterarle el agradecimiento en nombre de la choza y de todos los que componemos este movimiento cultural y nada maestro al lío muchísimas gracias a todos y espero que disfrutéis con lo que queda de jornada Aplausos Sí ahora perfecto bien pues muy buenas tardes ya creo y el agradecimiento a volver a la choza de Guaniquí es muy importante para nosotros desde la amistad primero después se patentizó con esa bonaída de plata que disfrutamos y la llevamos súper a gala y el agradecimiento por venir a fomentar este camino de amistad sincera que ya Gonzalo nos ha dicho me cuesta un poco trabajo este año porque es la primera vez en 7 u 8 que llevamos que no viene el maestro Alfredo conmigo a él le gustaba muchísimo venir le gustaba compartir sus conocimientos él tuvo una visión de Guaniquí muy especial respetando siempre la de la familia que es la verdaderamente importante son sus nietos bisnietos pero él puso una perspectiva diferente que incluso en Madrid nos pararon artistas y diciendo oye nos habéis descubierto a ese cantador que vivía en una choza en el cuervo y tal y que oye que bonito ese patrimonio oral ese crear música no desde el intelecto sino desde el corazón y eso lo ha explicado Alfredo de una manera maravillosa así que me he emocionado un poco la verdad y me seguiré emocionando porque hemos estado 30 años al lado juntos y es muy difícil llenar esos huecos y sobre todo porque él venía al cuervo con un cariño muy especial agradezco enormemente a las personas que habéis venido pero especialmente a los responsables políticos de la ciudad sus representantes el alcalde y delegado de cultura que sigan por favor manteniendo este foco que yo creo que hace visible al pueblo en toda España creo que esto es una riqueza importante porque se habla tanto de la globalización el cuervo por muchas razones pero por una concreta tiene un sitio especial en el mundo que es la choza de Juaniquí y el Ateneo Arbonaide y el agradecimiento a todas las personas que nos siguen a través de las redes que hoy es un medio tan importante bien yo voy a ser breve porque en los cantes de Juaniquí eran de tres versos si hay algo bonito hermoso y cabal de Juaniquí era que era capaz de contar una historia interminable en tres versos y como también los vinos de nuestra tierra pues se beben en poco y un poco plantearos varias ideas de lo que es este trabajo que presento hoy aquí después de muchísimos años de investigación y entonces pues también tenéis los libros ahí que lo vamos a poner súper asequible para todos es un libro disco para que podáis disfrutar de este hallazgo que ocurrió de manera un poco ocasional también aprovecho la ocasión para felicitar y darle ánimo a los compañeros para el día de mañana tengo que comenzar lógicamente refiriéndome a Alfredo esta fotografía fue captada cuando hicimos Jerez Bos Alcante Bos Jerez Alcante donde no sé como una especie de Buda estaba ahí él con esa manera tan espiritual estaba como mirando el catavino un poco y unas imágenes que tenemos muy frescas vaya a poner las primeras palabras del maestro Alfredo bien les presento hoy aquí la albarizuela el tercer barrio ¿por qué el tercer barrio? cuando decimos tercer barrio ¿por qué? pues fundamentalmente porque la historia la flamencología es gente a veces tan abstracto nos había dicho que Jerez tenía dos grandes focos de gitanería y de flamenquería como fueron Santiago y San Miguel pero fuimos descubriendo que no había dos barrios sino tres eso conecta con la visión de Federico García Lorca cuando visitó Jerez y escribió los versos que dijo oh Jerez quien te vio y no te recuerda y la definió como oh Jerez ciudad de los gitanos no había dos barrios en Jerez había tres barrios se sabía se sabía que extramuros de la ciudad había unos arrabales y en esos arrabales que eran dos ermitas de caminante Santiago y San Miguel pues había en el centro de Jerez una pequeña un pequeño asentamiento de gitanos que estaban alrededor del matadero municipal y ahí se quedó la cosa como bueno pero sin embargo como los arqueólogos cuando van con la brochita y descubren algo y empiezan a escarbar 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 se van dando cuenta que no había ahí una pequeña habitación había un poblacho una ciudad y efectivamente aquí vemos un mapa del Ceres antiguo amurallado fuera de las murallas pues se establecieron los barrios de Santiago como vemos que está considerada como la nueva Orleans del flamenco porque cada casa del barrio dio cuatro o cinco artistas cerquita de allí nació bueno en el distrito de Santiago nació Juaniquí para mayor honra y gloria del cante eran esa gitanería de Santiago estaba bastante relacionada con los campos eran fundamentalmente agrícolas de hecho que tengan una especial relación y parentesco con el país de Albariza ya decía Gonzalo ese país de Lebrija las cabezas utreras si escarbaramos un poquito la genealogía de Jerez nos encontramos hablo de los gitanos nos encontramos rápidamente con Lebrija de hecho la familia sordera tenemos datos que en 1700 que ya es bastante aventurarnos había un matrimonio de un Diego Soto con una María Peña que resultó ser de los Pinini o sea que Lebrija el Cuervo las cabezas Trebujena San Lucas Hered formaba un país propio había una relación enorme el otro barrio era San Miguel o La Plazuela que eran una gitanería algo diferente un poco más hermética si estos estaban los de Santiago orientados a las labores agrícolas estos estaban orientados un poco más a las fraguas y a la venta del pescado de hecho si los santiagueros tenían relación con la gente de Lebrija y Utrera la gente de la Plazuela de Jerez tenía relación más bien con la gente de los puertos el negro del puerto era primo del viojagujeta y bueno eran dos gitanerías lo que ocurre es que algunos datos algunos indicios nos fueron a comunicar que los primeros asentamientos gitanos en Jerez fueron en la huerta del Rosario que estaba muy cerquita aquí conocéis todo Jerez estaba muy cerquita de la iglesia de Santo Domingo lo que es la plaza de Aladro Alameda Cristina toda esa parte parece ser que hubo los primeros asentamientos gitanos en Jerez y se avecindaron pues en un barrio que tiene un origen muy curioso porque está conectado a la antigua judería de Jerez y por qué digo esto porque hay documentos en los cuales los judíos de Jerez que no fueron expulsados cuando vio entrar Alfonso X el Sabio le pidieron al rey sabio un terreno para enterrar a sus difuntos entonces el rey sabio le da unos terrenos que era un alfoz que era como un distrito rural para entendernos de piel de tierra blanca y caliza de ahí Albariza viene el barrio Albarizuela el barrio que está asentado en una tierra caliza o blanca esa tierra Albariza y fue precisamente aquel aquel onsario que viene en una calle que actualmente existe y que fue heredera del fonsario fonsario lugar de enterramiento foso de aquellos judíos jerezanos sefarditas que después lloraron amargamente cuando tuvieron que abandonar la ciudad pero que fueron también una fuente de riqueza Alrededor de aquel fonsario de los judíos aquellos enterramientos se fue formando un pequeño enclave y podéis visitar la calle porque el nombre actual todavía permanece y sobre todo por la presencia del matadero este fue un indicio claro porque si los gitanos de Cádiz toda la gitanería de Cádiz trabajaba en el matadero entre ellos Enrique el Mellizo ya recordáis a Shano Lobato cuando decía de Ignacio Espeleta que lo cogieron una vez con carne de bragueta y era que se metía la carne en las braguetas y salían un poco contándolo de manera anecdótica y graciosa pero claro era curioso que en Utrera la gente del Cuchara en Cádiz en otras poblaciones todos los gitanos trabajaban en el matadero y un matadero que había en Jerez pues pasó ciertamente desapercibido ahí nos dimos cuenta que hubo un núcleo que le llamaron los gitanos jiferos y que eran los gitanos jiferos pues ciertamente especialistas en el despiece de las carnes también estaban los romaneros que eran los que pesaban las bestias y ellos sin quererlo pues fundaron sus mujeres primorosamente y humildemente una de las altas cocinas de nuestra Andalucía que es la gandinga o casquería los despieces que ellos cortaban las carnes pues se lo llevaban a sus mujeres porque nadie los quería y ellas primorosamente hicieron pues esos menudos y esas tortillas de canutillo y esas carrilladas tan espectaculares pues bien descubrimos que en el matadero había un 90% de gitanos jiferos trabajando allí por lo cual ellos se avecindaron en las calles aledañas a este enclave ahí vemos una foto histórica del guitarrista Javier Molina vecindado en el barrio porque en ese matadero que trabajaban prácticamente los gitanos pues se fundaron algunas de las fiestas que hacían en los días en los días festivos y domingos se juntaban en los mataderos a trabajar la mayor el mayor hallazgo vino porque descubrimos a través también de Barbadillo que el actual Gómez actual calle Gómez Carrillo aledaña de calle Onzario se llamó hasta 1850 calle Gitanos y cuando vamos al callejero de Agustín Muñoz y Gómez nos dice que se llamó esta calle Gitanos con Jota por el número de familias vecindadas en este lugar con lo cual esto distaba bastante de aquello que decía que era un par de familias no encontramos tiramos del hilo tuvimos que ir a los archivos también el compañero Manolo Bor que nos ha facilitado muchas cosas se lo agradecemos y entonces en la calle Gitanos que se llamaba esta calle hasta 1856 aproximadamente nada menos que encontramos la familia materna completa de Manuel Torre esta foto cedida por el compañero Manolo Bor que es de Tomasa Leitón Varga la madre de Manuel Torre que además debió conocer a su marido en el matadero porque Juan Soto Montero gitano que venía de Algeciras se colocó en el matadero de la ciudad a los 11 años de edad o sea el matadero y la calle gitano estaban prácticamente a 40 metros es posible que el gran genio del cante Manuel Torre pues naciera un poco de ese momento en el que sus padres se conocieron en la en el barrio de la Albarizuela la calle de los gitanos de Jerez que no estaba ni en Santiago ni en San Miguel estaba en un barrio en todo el centro de la ciudad curioso que la madre de Manuel se llamaba o se apellidaba en los padrones Leitón y su hermano Joaquín La Xerna gran sigrillero de Jerez se llamaba Loreto ya tenemos Leitón y Loreto como sinónimo del mismo apellido claro si Tomasa Leitón Varga madre de Manuel Torre estaba en calle gitano el hermano que le era mayor en dos años debía estar cerca y efectivamente lo encontramos después hablaremos esta es una partida del padrón de los primeros padrones pues esto es un trabajo esto no tiene realmente precio porque esto es meterte en los archivos y para encontrar un dato te puede llevar cinco meses repasando hojas de esta hasta que te encuentras entonces si encontramos que el hermano de de Tomasa Joaquín La Xerna sigrillero La Xerna era un apodo que era un pescado que se vendía en la plaza de Abasto de Jerez porque este hombre era pescadero parecido al mero y entonces pues ahí encontramos de los primeros padrones de 1820-25 al padre de Manuel Molina viviendo en la calle de Onsario como veis el antiguo Fonsario de los judíos también hay que citar que hay un problema en todo esto que jugó al despiste y es que existía como distrito municipal el barrio de San Pedro pero no coincidía con el distrito eclesiástico y ese ha sido la gran el gran óbice del porqué el barrio de la Albarizuela permaneció oculto porque los gitanos o las personas nacidas en la Albarizuela no eran bautizadas en su barrio digamos civil sino en el eclesiástico que era San Miguel cuando buscábamos los datos de empadronamiento nos encontrábamos la Cerneta San Miguel Juanito Mojama San Miguel pero eran del barrio civil de San Pedro y otro despiste era esta iglesia una capellita que hay en el centro de Jerez que tenía pila bautismal propia porque dependía de San Giovanni Inlaterano de Roma San Juan de Letrán y no pertenecía a la arcidiócesis de Sevilla hasta que Jerez ha permanecido en ella hace muy poco entonces ahí se bautizaron muchos gitanos de Jerez en esa pequeña capilla y claro eso no constaba como barrio de San Pedro sino un poquito más arriba con lo cual era difícil localizar el barrio gitano de la Albarizuela este es un grabado del que se tiene decano decano de la sigirilla de Jerez lo encontramos según el padrón que os he enseñado antes en la calle Onzario número 15 le decían el señor Manuel Molina el Molina era un mote que venía de un apellido de su abuelo él era Ortegas Vargas se tiene una sigirilla de él que es la decana de la sigirilla jerezana que curiosamente cuando se acorta aparece la sigirilla de Manuel Torres y este es un viejo grabado que conservó la familia del poeta Antonio Gallardo Molina y se tiene como el decano de los sigirilleros que rompe el estereotipo del gitano digamos entre comillas marginado o en los arrabales este señor vivía en el centro era conocido como el señor Manuel Molina tenía cuatro tablas de carne y aparte organizaba corridas de toros tuvo que tener cierto poder económico porque solamente se le conoce que fue a cantar a Madrid ya de mayor este detalle volvemos después a los archivos ha permanecido bastante oculto y era la partida de nacimiento de bautismo de la cerneta de María de las Mercedes Fernández Vargas que nace en la calle Don Juan del Barrio de la Albarizuela y no en San Miguel como se había dicho curiosamente el padre viene de Guillena y según el compañero Manolo Borque estaba emparentado con la gente de la niña de los peines cual cobra bastante virtud aquello que dijo Federico García Lorca al final de su vida recogida en una entrevista en el mercantil valenciano de 1931 cuando dijo Federico diez familias gitanas del mal rancio abolengo guardan con celo el secreto de los hondos es que estaban emparentados es que Manuel Molina estaba emparentado con la gente del fillo y es que la cerneta estaba emparentado con la gente de la niña de los peines miren que pequeño ha sido este país nuestro del sentimiento y ahí se explica claramente que esta mujer nace en la calle Don Juan en el padrón de 1840 sobre la cerneta no me voy a extender mucho pero se hicieron muchas fábulas así se ha escrito la historia del flamenco un historiador dijo que le habían contado que la cerneta se fue con 12 años a Utrera y después los papeles dijeron cosas muy diferentes había estado en Jerez hasta prácticamente los 40 años viviendo en el barrio del Albarizuela y después en Santiago se fue cuando se quedó sola a Utrera porque una hermana estaba ahí viviendo y por ese motivo se le dieron a Utrera toda la soleada de la cerneta que fueron hasta siete estilos diferentes en el libro tenéis todos los datos no lo voy a abundar aquí pero si es verdad que Mercedes de la cerneta lo decía Fernanda de Utrera la puertecita quedó cerrada porque consideraban en Utrera que la cerneta había elevado la soleada a un cúspide hay una entrevista en Rito y Geografía del Cante cuando dice Fernanda la Vieja la madre de Fernanda y Bernarda cuando dice si esa mujer vino ya muy de mayor aquí a Utrera no tiene la mayor importancia da igual que la soleada sea en de Utrera que de Jerez son patrimonio de la humanidad como ha dicho aquí nuestro alcalde y es lo bonito la cerneta fue muy importante la siguieron todos los grandes cantadores de la historia Manuel Torres Chacón Mohamed la niña de los peines Tomás Pavón Antonio Mairena Manolo Caracol todos siguieron a esta mujer algo tendría el agua cuando la bendice esta mujer no era de Santiago ni de San Miguel era del barrio de la Albarizuela ahí veis que del archivo de Borque está la familia viviendo en la calle Don Juan para los que ahí localizaros un poco está en las calles escuelas que hay alrededor del teatro Villa Marta más o menos otro de los hallazgos fue no tenemos fotos Joaquín Lacherna el tío materno de Manuel que dejó os voy a poner poco porque no quiero ser pesado pero sí nos llegó una sigurilla de Joaquín Lacherna a través de su sobrino materno que me gustaría que la escuchara ahí porque es una maravilla de de cómo esta gente como decía el maestro ¿no? hicieron desde el intelecto no desde el intelecto sino desde el corazón la base de sus creaciones Manuel Torres haciendo los estilos de Joaquín Lacherna de Joaquín Lacherna no es nunca yo había Disculpad que no es este, bien, es este, me sale el mismo, oye, 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 este, me sale el mismo, oye. Guaquín Lashena también es del barrio. No me diga, por favor. Y siempre estábamos ahí y por eso el libro está dedicado a Alfredo, entre otras personas, también al compañero Manolo y a mis padres que son del barrio y tal. Y para ir terminando, la joya de la corona la encontramos en la calle Onzario número 12, el antiguo Fonsario de los Judíos, donde nace para nosotros un cantador fuera de lo normal. Cantaor de cantaores, un hombre ciertamente extraño que no quiso los grandes públicos, especialmente socialmente como Tomás Pavón, que se alejaban de los compromisos y tal. Hablamos de Juan Valencia Carpio, Juanito Mojama. Aquí lo vemos muy joven en una foto que nos cedió Diego Alba. Es tan hermosa la historia de Juan Mojama porque nos cuesta trabajo discernir si Juanito Mojama está llorando o está cantando. Es que no lo sabemos. Es que balbucea y hace unos hipios que posiblemente... Es que cuesta trabajo. Este hombre está llorando o está cantando. Y decía Alfredo, estás diciendo el canto. Te está contando lo que a mí me pasa. Y después él se sitúa en un terreno extraordinario porque él tiene el jipío gitanísimo pero lo acopla a la musicalidad por su admiración por Chacón, con lo cual funde toda la Andalucía en su garganta. Está teniendo la musicalidad del cante andaluz y la expresividad del cante gitano en una misma persona. De hecho que fue un cantador seguido nada menos que por el camarón o por el torta. Famosa foto en el centro. Era muy elegante. Juanito Mojama, la joya de la corona. Que por cierto, yo he tenido un empeño especial en que en el libro se acompañe un disco con las grabaciones de Juanito Mojama con Ramón Montoya del 28 que vais a disfrutar enormemente porque fue maravilloso. aquí ya en la última época de su vida le vio ser un hombre por la cara, ¿no? Decía Alfredo que era que se vislumbraba a través de su cante que era un hombre depresivo. Por eso su cante era llorado. Él lloraba el cante. Él no sabía cantar sin llorar. Otro hallazgo fue Juan Ramírez, carnicero, pero al cual el Dios Agujeta le tributó o cagó una soleada y dijo esta soleada es Juan Ramírez y Juan Ramírez estaba viviendo en nuestro barrio también que era esa soleada que conocéis todo que dice si te publico me pierdo y Marci te publicara que yo voy a escupir al cielo y me va a caer la cara, ¿no? Lo transmitió el Dios Agujeta. Y para que no faltara de nada pues también tuvimos en el barrio en la calle Antona de Dios a un genial poeta y letrista como fue Antonio Gallardo Molina creador de Letras de Lola Flores de La Paquera de, bueno en definitiva de la Navidad de Jerez un hombre sensible y un hombre que nació también en nuestro barrio. Fernando Belmonte que inauguró el Barret Alvarizuela en honor al barrio y Fernando Belmonte pues llevó a una serie de jóvenes a Televisión Española y tal la gente joven fundó un convenio con ellos y ahí aparecieron gente como Joaquín Grilo como otros muchos bailadores importantes de Jerez. Y ya por último decir que permanecen en el barrio que desapareció cuando se llevaron el matadero de Jerez a otra zona maestros como el Balao que ahí lo tenéis en la foto con Paco de Lucía jovencito porque Paco de Lucía le firmó una foto avalado diciendo que era el científico de la guitarra del flamenco. El barrio de San Pedro yo le he subtitulado el libro como la Atlántida flamenca porque un buen día desapareció entre las brumas del tiempo aquella historia de la Cerneta de la gente de Manuel Torres de los Larra del Matadero todo eso se perdió como la Atlántida como sumergida en el tiempo hasta que gracias a los hallazgos de la historia hemos podido descubrir que había una getenería tan importante como las otras dos. Y bueno el colofón fue que cuando descubrimos que en el número 12 de la calle Ansario había nacido Juanito Mojama los caminantes las familias de caminantes hicimos una acuestación popular para poner este esta placa en homenaje a Juanito Mojama del cual tenéis el disco y el libro para aquellas personas que lo queráis un precio muy asequible por hacer por ustedes y simplemente os traigo a unos artistas del barrio que se han criado allí y me parecía representativo se han preparado repertorios cantador del barrio y cuando todo se aclare como hicimos a una vez con el Ateneo la ruta por Jerez vamos a hacer una ruta por el barrio y esperemos que siga fomentando estos lazos de amistad verdadera y que fundó nuestro Alfredo y que continúa y que tengáis mucha salud muchas felices fiestas y que sepáis que bueno que hubo en Jerez no dos barrios sino tres así que yo creo que el flamenco tiene esa capacidad para hablarnos con dignidad y belleza al mismo tiempo la forma de quejarse de nuestro pueblo muchas gracias y ahora Gonzalo presento a los artistas ya bien pues vienen del barrio han preparado un repertorio donde va a haber bastantes notas de la albarizuela él es Jaime Villar titulado Cambié apodo artístico y Manuel Heredia la guitarra y yo creo que ellos pues van a cumplimentar esta conferencia con unas pinceladas de cante que creo creo que va a ser del gusto de todos ustedes y ya como os digo el libro lo tenéis ahí a vuestra disposición el que quiera pues colaborar con él pues bendito sea Dios y sobre todo mi deseo que esta pesadilla pase que haya mucha salud que nosotros ya en Jerez tenemos ya la vacuna que no es doloroso o sea que para todos ustedes felices fiestas y muchas gracias por escucharme aplausos aplausos chau 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 Gracias por ver el video.